Así es, acabamos de lanzar este mes especial dedicado a la danza, Fiesta de la Danza Mayo a Todo Tizón, un mes intenso de actividades que tuvo ya su puntapié inicial el 29 de abril con la celebración del Día Internacional de la Danza y con esta continuidad durante todo el mes que toma como eje por supuesto también fechas muy paradigmáticas como el 23 de mayo en donde vamos a celebrar un nuevo aniversario de la fundación del Centro Cultural Héctor Tizón por supuesto el 25 de mayo con un gran pericón nacional en el Anfiteatro de las Lavanderas pero desde ya, desde el inicio, desde ahora, desde este fin de semana y a lo largo del mes una serie de presentaciones de danzas argentinas, de danzas latinoamericanas y de otras latitudes que nos van a permitir ver este espacio diverso, multicultural en desarrollo durante el mes y que también va a ser participativo por los talleres abiertos que se van a brindar. Esto forma parte de las líneas de trabajo intensas que desarrolla el municipio en el quehacer cultural, en su área cultural, tomando como premisa un concepto de jerarquización de la gestión cultural y de la cultura como una herramienta para la transformación social. Estas son propuestas que tienen que ver con la puesta del espectáculo pero que también invitan a los vecinos a participar y quien se anime, y espero que sea mucha gente la que tenga ganas y se anime para que vengan a bailar al tizón. Aquellos que saben hacerlo y aquellos que quieran empezar también durante mayo van a tener unas excelentes oportunidades para hacerlo.